Países de Corea del Norte Si te gusta la saga de Hunger Games, fíjate que existe una realidad no tan distante en pleno 2023. Un país en donde no te puedes movilizar con libertad, la libertad de expresión es inexistente, se te ocurra criticar al régimen si no quieres terminar en prisión o en alguno de los campos de concentración. Si eres parte de la escasa clase privilegiada, puedes vivir en la capital Pyongyang, algo así como el Capitolio, en donde hay buena infraestructura, buenas escuelas e incluso un metro. Si eres de una clase desfavorecida, trabajarás en las minas de carbón o áreas rurales muy remotas, como en el Distrito 12. Si quieres huir, olvídate de hacerlo por el sur, pues te dispararán en la zona desmilitarizada en la frontera con Corea del Sur. Solo podrías hacerlo por el norte. El gran problema, China, un país aliado del régimen de Kim Jong-un, por lo que tienes que pasar sigilosamente por su inmenso territorio, y luego volver a cruzar la frontera hasta Tailandia, en donde te enviarán a Corea del Sur, que te reconocerá como un ciudadano surcoreano. Si te atrapan en China, prepárate a ser deportado a Corea del Norte, en donde probablemente te envíen a un campo de concentración, a ti y a toda tu familia para que sirva como escarmiento, como sabemos todo esto, por los testimonios de desertores. Por eso recuerda que si estás mal, aún puedes estar peor, ya que ya sé que no eres norcoreano, porque si lo fueses, no podrías ver este video porque no tienes internet, sino un intranet con pura propaganda del régimen. Fin.